Esa es la alegría de mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi pendo amada. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno mi agua es cero, lloran mis ojos como las tinieblas. Y así como pecen los arroyuelos, se crece también la sangre de mis venas. El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada. Ya crece la alegría de mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi pendo amada. Ya crece la alegría de mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi pendo amada. Ya se alborota mi pecho latiendo, como el repiquete arde una campana. Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombras de luces declinadas. Los ríos se desbordan por la creciente, y sus aguas corren desenfrenadas. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara. Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval llené la calma, a todo río le pasa la creciente. No es el amor que llevo en mi alma. No es el amor que llevo en mi alma.